Amanecer Te habla Pero le falta Madura Es casi un niño Blanco como el Yogurt Sin ese toro Que tú llevas En el pecho Tranquilidad De flor Nada que ver Con mi perverso Favorito Sin tus sueños Arañándome La espalda Sin tus Manos que me Estrujan Todo cambia Sin tu lengua Envenenando Mi garganta Sin tus Dientes Que tortura Y en dulce Yo no siento Nada Hacer el amor Con otro Con otro No, no, no No es la misma ¡Gracias!